Si no se ha tocado el cable ni nada tío, está muy bien estar O como coño se llama esta verga Debería verse en el mismo sitio, pero como no lo sé Recargad que ya va Vale, un momento Sí, sí, hay un pueblillo aquí al lado Que se le está yendo acá dos por tres Pero bueno, un momento Sí va, ok Se oye, pero no se ve ¿Cómo que no se ve? ¿Cómo que no? ¿Cómo? ¿Ahora? No me jodas Me cago en la puta Que el ordenador va como quiere también Vale, me sale el menú Pero a mí sí me sale ¿Qué cojón? A ver ¿Cómo que en el modo editor? ¿Cómo va a haber modo edición aquí? Si esto es un directo ¿Qué dice? ¿Dónde miro eso? Tell me Yo sí veo y escucho Vale, pues entonces hazte, hombre Caballero Pienso usted la... Y la otra sigue viva, ¿verdad? Pues nada ¿Te puedo matar, cuchillito? ¿Te puedo matar, sí? No No Mira Ah, vale, vale Vale, vale No te había entendido Mira, mira aquella ¿Dónde vas acá? Me lo dijo, hija de puta Olí Esa está muerta de vez Otra más Collar de Ingrid Entonces sí tenía que venir aquí Sí tenía que venir aquí Oh, esto es para... Ahora me dice Esto es para vender Es para vender Me voy a hacer... Vamos, millonaria Dame vida Ve a la cocina Que te dejaste la llave Para Vale, cocina Eso era Subiendo Bueno, voy a subir Y ahora miro Vale Gracias, caballero Un placer que usted me diga Fuera así, real Ojalá Por eso antes estaba preguntando Que qué coño llevaba esa mierda Bueno De hecho este tío Le cose en el brazo En el siete Y le da igual todo Dice Ah, bueno Ya puedo Me ponen una grapa Ya puedo mover el brazo Voy para allí Voy Un momento ¿Esta es la cocina? Vale Voy a entrar a la cocina Muy bien Vale Está aquí ¿No? Bien The key ¿Dónde está The key Of the car? ¿En la mesa? Me cago en la Me voy a cagar En su madre Coño Joder ¿Pero cómo ha llegado aquí? Bueno, de igual A ver Un segundo Baja Ahora no sé cuántas horas llevo Bueno Técnicamente llevo tres minutos Pero bueno No pasa nada Y más tétanos Esto es una infección andante Sí Y no te diré En qué parte del cuerpo Tiene una tremenda infección Porque se ha tirado una loca Ah, vale Vamos arriba Porque el vinito del uso Estaba arriba Sí Ahora me pongo Tres horas aquí diciendo Muy buenas tardes Y ya está Spoiler Se queda sin dedos ¡Qué raro! Toma sangre de virgen Hijo de puta A ver ¿Quién va a salir ahora A matarme? Llevas tres horas Bueno Es que espera Que encuentre un punto Para guardar Porque tampoco es plan De dejar la cosa aquí Tirar Joder Con la llave Llave del patio Vámonos para abajo La, 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 la Una orden de alejamiento No te lo quería decir Pero Es lo que hay Las culpas a tu amiga Ha sido ella Vale Voy a grabar Y me voy al patio Es que chacho No voy a dejar grabar Un directo de cinco minutos No Mínimo Media horita más Señor Deje de reírse De esa manera Por favor Me recuerda mucho Al Al de Resident Evil 4 Que era un Por favor Échale un vistazo A mis novedades Cállate Que era un poco Ya sabéis Una estatura No En la media Humana Popular Pero en versión Hermosa y ancha Si te están pidiendo Por eso Hoy es miércoles De ma Que Temazo Está diseñado Para recordarte Al de Resident Evil ¿Sí? Es que la cara Es como la del chiquillo A ver Muy valioso Vas pa' ti Valioso Pa' ti Valioso Pa' ti No pone nada De combinar Así que Cometelo todo Como siempre Un intercambio Justo y limpio O sea Ahora tienes Tienes unas Pazos copetas Que te cagas Y no me las vas a dar Muy bien Eh ¿Alguna recomendación? Si no Yo sigo A mi puta bola Y no cambio nada Bueno A ver Lo que yo haría es Este Y este Pero no me da No No me da Ah Vale Compra lo que tú quieras Pues no voy a comprar nada No voy a comprar nada Le puedo pegar Me muero por ver Los frutos De sus hazañas Este Me da mal espina Vale Tengo Un segundo Pa' yo acordarme Que tengo una Un poco Estoy un poco senil Un poco nada No lo voy a admitir Vale El comedor estaba Espera Yo lo sé Todo recto Muy lindo Por Discord Uh Eso quiero verlo Eso quiero verlo Te hago de guía No No hace falta No hace falta Muchas gracias Pero no hace falta Se lo agradezco señora No No se preocupe usted No se preocupe No se preocupe Mira Abre 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 Espera Podría haberla matado ¿Estás ahí? Porque podría Podría haberte matado Pero no lo he hecho Bueno No pasa nada Aplauso Me he puesto nerviosa Vale Ay que no he mirado Lo del Discord Al final Déjame Bueno Ya volverá Ya la mataré Joder Pero que ha Que ha pasado En Discord Que ha pasado Que ha pasado Que está todo el mundo Pero que cojo Se ha hecho que me ha etiquetado Todo el mundo What ¿Cómo? ¿Podéis dejar de hablar de mí? ¿Cómo? La voz tiene ayer ¿Qué? Mira Os voy a matar a todos Os voy a pegar un puñetazo Qué fuerte el spam A ver Espérate Te voy a dar un corazón Si puedo Si puedo No puedo Así que te doy un corazón normal Vamos a ver ¿Qué está pasando? Amara me está hablando A tope Y no sé qué Ay que lindo Neckin Gracias Muy lindo Yo en la vida Bueno yo intento Ser así Pero viene una señora Con un cuerpo enorme Y claro pues No puedo Regalar órganos humanos Está mal ¿Cómo? A ver Está mal Pero nadie ha hablado De que sea Ilegal Hay jaulas En el patio Se me olvidaron Mira la jaula A ver Jaulas 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 ¿Sabes qué? La voy a tener Delante de la cara Y no la voy a ver Te adelanto Te spoileo Lo que va a pasar Hay jaulas En plural Porque yo creo Que habrá una O mucho No veo Voy a estornudar Eso sí O a lo mejor No están colgadas De los arbolitos ¿No? O sí Es un buen sitio Para morir Pues sí En el techo Amigo mío Entonces en el techo Que yo pensaba Que solo estaban En los árboles O sea Pueden estar En cualquier lado Vale Bueno Pues miraré Al techo Miraré Al tequito Al tequito No veo A ver Tampoco hay que Volverse loco Son coleccionables ¿No? Tampoco Ah Me pica el ojo Mucho Ahora te he pasado Algo muy hot Mmm Me lleva ahí Es por un camino Malo ¿Eh? Oh Ay Me habéis puesto nerviosa Ha sido por eso ¿Vale? Ha habido un pequeño termoto En la escala 15 A ver Cógelo Coño Y esto también Tengo Esa risita Me da mucho miedo Tío De verdad Estás mal A ver Un momento ¿Qué me has pasado? Ja 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 Que lindo Hostia Algún día A ver si encuentro Todas las capturas Que hice yo Del combate Porque uff Uff Pero uff de Me puto muero Hasta gente Que no es fan Me ha llegado a decir El combate Ha sido la polla Y yo como ¿Qué? Así que no solo Somos nosotros Vale Aquí ya no hay más Nada La puerta principal Espero que esté cerrada Vale No funciona Mejor Vale Hay una Hay una ahí Que es el puzzle Y esta de aquí Bien Hay una que hice yo Con la luz Así por encima Me quedó guapísima Estará en twitter Creo ¿Qué? ¿Qué está? ¿Quién está caminando? ¿Quién está caminando? ¿Quién está caminando? Just Moving de pie Que tengo líquido Que no dudaré En usar el líquido Dimitresco Estaba delante tuya Tía No la vi Te lo juro Por mis padres Que no la vi No Tío Tienes esa ¿Me qué? Estás cometiendo pecado Cada día Estaba delante Te lo juro Que no la he visto También me ha distraído Un poco Jägger Todo se ha dicho Waifu La waifu Se esconde de mí ¿Por qué? Podemos ser amigos Mira, soy maligno ¿Qué le has hecho A mi hija? Yo nada Ella se asomó a la ventana Y tomó el fresquito ¿A quién no le distrae Tremendo ya? La verdad es que sí, tío Maldita gente fotogénica Y guapa De la vida Espérate Hay que preparar Todo Amén Si me hubiera cargado A la otra Hubiera dicho ¿Qué le has hecho A mis hijas? Me pregunto O a lo mejor no A lo mejor No está en el En el nipel Hostia Dime que esta mujer Sale ahí bañándose Por favor Dime que sale ahí Bañándose Y me vuelvo loca ¿Por qué hay un Meadero de esos Aquí increíbles? A lo mejor Tiene favoritismo Si ¿Te imaginas? Solo le cae bien Una niña Una Las otras No Joder Pero bueno Cuanta calidad ¿No? Y otro baño ¿Qué hay que poner aquí? Vale Aquí Hay gente Hay gente Que atravieso Porque el mando así lo decide Vamos a ver Me voy a bañar Señora ¿Qué es eso? Una botellita Una botellita De vino Interactuar ¿Con qué? ¿Con los huevos del caballo O qué? Ah ¿Cómo? Ah Espera Espera Ya voy Las mujeres carecen de interés En los asuntos de los hombres Pero el pobre Se ofrece al señor Para que fluya la sangre Sin nombre ¿Qué tienes heridas abiertas? ¿Te imaginas? Rating de Pero no he visto Un solo desnudo en el juego El Los mods Gracias por seguirme Dianysite Creo que es No sé cómo se dice el nombre Muchas thank you Espero que usted comente Salude Diga Buenas Vale Las mujeres Mujeres Estas dos Carecen de interés En los asuntos de los hombres Pero el pobre Que es ese que tengo detrás Se ofrece al señor Para que fluya Entonces el que tengo que mover Es este Cancela ¿No? A ver Ah claro Pero las están mirando ¿Cómo? Señora ¿Cómo la muevo? Discúlpeme Quiero moverla Ay ¿Cómo la muevo? Ay Que me cae Bueno Señora ¿Usted me está tirando o qué? No puedo Mira mando Me voy a cagar en tu puta madre No las puedo No las puedo Ahí Me imagino que las mujeres se están mirando ¿No? No Pero espérate 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 que yo me entero Carecen de interés en los asuntos de los hombres Entonces no los están mirando Entonces no los están mirando a ninguno Pero el pobre Se ofrece al señor Para que fluya la sangre sin nombre Pero no habla del del caballo El pobre al señor Pero las mujeres El problema son las mujeres ¿Cómo? ¿Está mal traducido? No me jodas Pásamelo en inglés entonces Pero eso no lo pusieron En serio Como que las tías pasan Pero Ah vale Que hijos de puta Pues un fallo eh De la vida Vale señor Si me disculpa Si me disculpa Le voy a tocar el culo ¿A qué mujer mira? A esa Gracias No 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 Digo eso Dejadme Me vais a llevar por mal camino A ver Uf Vámonos Vámonos Un poquito de vino Uf Esto está muy dark ¿Eh? Eh 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 Amara ¿Qué pasa? Tía Un momento Esto tengo que leerlo Dark Souls Un poco así Eh 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 Ay Dios Espérate Que mala me está hablando A ver No En serio Tenía como Doce Eh Notificaciones De De Discord ¿Sabes? Me he sentido famosa Por un momento Oh 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 Bicho de agua Segurísimo Porque esto es Capcom Y habrá un bicho en el agua ¿Qué? Capcom Doce ¿Qué? Te estás riendo de mi acento Te 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 meto Una patada Linda En la cara Los viñedos Va a haber un bicho En el agua Que te apuestas a que va a haber un bicho En el agua Y vamos a morir ¿Puedo pasar por ahí? No Y vamos a morir No es agua Yo era feliz Uf Yo era muy feliz Mira, mira, mira que feliz soy Eh Eso Eso era un bicho En verdad me encanta tu acentito raro Es que realmente no es acento canario Ya te aviso yo, eh Es La pregunta no es si le pegas una patada Es si le puedes dar Ahora para que mida dos metros, Nekim, ¿sabes? Oh, gracias Vale, algo se ha caído Si muero Recordarme con ira homicida Tío, yo estoy oyendo muchas cosas, eh Hija de puta Hija de puta Hija de puta Te voy a meter una patada En el coño Que vas a flipar Ya está Ala Eh Todos 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 ¿Dónde? 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 Ahí viene Ahí viene Blasa 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 Déjame pasar Ah, espérate Y si voy por aquí No, no puedo Y si voy por ahí No me va a dejar Quítate en medio, coño Viva las escopetitas Ahí Tú, tú, tú Lo cojo Y para mí A morirse Hija de la gran puta Hija de la gran puta Hala Está contando Me está Hala Tú también Estoy de todos los cojones ya De ir Como una buena persona Por el mundo Mucha pota Es que te mueras tú también Coño Y tú también Estoy harta Coño Ya Se acabó A dormir Antonio A dormir A dormir ¿Ya no tengo más palas? No Pero he disfrutado He sido feliz Metiéndole de hostia Que todo el mundo Coño A ver Agua roja Muy bonita Oye Debería Debería haber una cosa Claro Solo tengo para esto Saqueando los muertos Pero si vas a gastar balas Remata Hija Pero si Le di en la cara Aquí está la virginidad A ver ¿Esto cómo se llama? Resident Evil ¿No? Pues Pues ya está Me voy a cagar En tus muelas Pero Pero mucho Pero muchísimo No puedo No puedo Traspasarla Señor No me dejo Traspasarla Me encanta Que las armas Se manchen Pero Ethan No También es verdad Rompe Pega Estate quieto Coño Me pones histérica Puto mando ¿Qué es esto? Amigo mío Vale Vale Me lo apunto Ay Es una stream Top Espero que no sea Ironía No me gusta No Mentira No pasa nada Ahí Para gustos Para gustos Grabar la partida Oh Dios mío Qué lindo Ay Qué bonito Cuándo grabas Qué bonito Cuándo grabas Qué bonito Perdón Me está dando la locura De Ver a mucha gente Que me ve Me da locura Ya voy Ay Ya voy Un segundo ¿Qué pasa? Oh La famosa escena ¿No? Que se sienta Con el teléfono Que la pongan en la portada ya ¿En la portada? ¿A esta mujer? Sí Debería estar ella Tío Menudo culo Madre del amor hermoso Pero coja el teléfono Señora Cójala Madre Miranda Siento informarte De que Ethan Winters Ha Escapado Del imbécil De Heisenberg Porque está En mi castillo Y he resultado Ser demasiado Para mis hijas Cuando lo encuentre No Madre Exacto Es increíble Tremenda nalga Pero que me levante A mí Házmelo a mí Házme eso En la cara No pasa nada Yo te dejo Cuatro por cada nalga No en total ¿Cómo? Un momentito Camara me ha preguntado Una cosa Ya está Espérate Pero si rompo La ventana Ja ja Toma Y Toma Aunque tenga Una manta delante Destructivito No es táctica No es táctica ruidosa Obviamente Lo de táctico Se deja para Willyrex Yo no Sí, sí Soy una rebelde Joder macho Yo quiero Yo Se ha ido por ahí ¿Verdad? Pues 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 Uh ¿Qué es esto? Llave ¿Cuántos medicamentos? Ah, tengo bastante Déjame examinar eso Me gusta examinar Complejo de estatura Dímelo a mí Dímelo a mí ¡Eh! Se la ha comido Ay, ay Pero tú no te habías ido Por el otro lado Pero tú no te habías ido Por una niña Que ni siquiera está aquí Pero tú no te habías ido Por el otro lado Maldito egoísta desgraciado Vienes a mi casa Topeteas con tus sucias manos A mis hijas Y ahora encima intentas Roparme ¿Cómo te atreves? Descansa mientras puedas Porque te encontraré Y te mataré Pero 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 si me quedan tus siejas todavía Pero si están vivas Dos están vivas Solo salieron a tomar el fresquito Ya eres más alta que yo Cuanto mides tú Bueno, da igual Eres muy moda igualmente Y te queremos Coño ya Quierase carajo Uf Tengo miedo Moe De Sune Creo que dije eso No sé Yo no sé lo que digo Cuando hablo Se llama Starzenil Ah Moe es Como adorable ¿No? El cuerpo sabe mejor que yo Eso Tío Que esta mujer es la Mr. X De este juego ¿Verdad? Yo tengo mucho miedo Tengo miedo Y no tengo escopetita Señora Usted Usted Máteme Máteme Pero déjeme pasarme el juego No No le importa Aunque se convierta usted En un pulpo gigante Yo La respetaré Pero que O sea Las hijas Tienes que No sé Es muy raro Si Si ya me he evitado El combate con las hijas Me parece un fallo Estoy hablando por hablar No sé Pero quiero decir Si te puedes evitar Sus combates Fallo de diseño De la vida Solo digo eso Ah coño Tampoco No se nos va a notar La diferencia De esta dura Tranquilo Todas son obligatorias Vale Si dejo que me mate ¿Dónde se carga la partida? Porque quiero ver Cómo me mata Se quedó sin No Él seguramente Con los dos Se carga aquí Vale A ver cómo Te enseñaré Lo que pasa Cuando insultes ¡Ada! ¿Tú has visto el daño Que hace la hija? Pero 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 Aquí Aquí En la lucecita roja Mi amor Con tu vida Sí, 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 sí Pero ¿No me hace un Algo? ¿No me agarra ahí? No No me agarra Y me Arranca los huevos O algo No Yo pensaba que He tenido una animación De agarrar Bueno Seguramente Ahora vuelva a morir Porque no sé por dónde Así que no pasa nada Ah, vale Cargo aquí Remate más cutre Parece que aquí No tiene finisher Ah, vale Puede ser que Sí, en algunos En algunas partes Del castillo Sí lo tenga Y aquí no Vale Aunque impone Impone mucho Y me gusta Bueno Me quedo sin mano De hecho En el siete Pierde la misma mano ¿No? O no me acuerdo Escapar No, la izquierda Te cortaré a pedazos Antes de que Vuelves a ver A esa niña Vale Vale Te enseñaré Lo que pasa Cuando insultas A los Dimitrescu Eh, hola Yo no te he insultado Pero si al revés Si eres mi wife Y te quiero mucho Baja 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 O sube Mano cortada O baja algo Ah, se va subiendo Poco a poco No, tú no te preocupes Si combino la mano Madre mía Ah, vale Esto está Esto está dando la vuelta ¿Dónde? ¿Dónde estás, mi amor? No oigo tú Palpitar Ah Mi amor ¿Estás ahí? Ven aquí Uy, uy, uy Uy, la Mr. X Uy, la Mr. X Uy, la esquivada Lo Messi Messi Corre, corre Corre Ah Pero, pero Pero, ¿dónde que eres? Ah, pero que ratoncito tan escurridito No me digas esas cosas Vale, vale, vale Espérate Espérate La tercera Oh, por aquí Corre, 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 corre Corre, 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 corre Termina Bajamelo Corre, corre Es, métala Abre, abre Abre No sé qué es esto Yo me lo llevo Ay Correr no te servirá de nada Ay 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 No, no, no No, no, tío Tío, este juego no es serio Charon, no es obligación quedarse Que me da la sensación de que te estás aburriendo No es obligado Sí, sí, por lo menos Plastilina total Joder con el castillo Tío O sea, esto lo tienen que explicar en el sitio O lo explican Ah, vale, me alegro Lo mejor es que se... Sí, sí, hasta la ropa Pero, pero, ¿qué cojones? Ay Jesúsito de mi vida Que eres niño como yo Estoy oyendo bichos Estoy oyendo bichos Ay, señora Señora Váyase a atender la ropa O a bailar Bailar está muy bien en esta época del año Ayuda a la fibrosis Pero por aquí Vente por aquí Sube, sube, sube Sube Sube, 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 sube Hacemos así Hacemos así Abran Abran ¿Cómo? No entendés Entremos en spoilers Se explica Se conectan los nervios también porque XD Aquí son infinitos ¿Los bichos? La he abierto No pueden entrar Ah Ah No pueden entrar Uf Dame, dame, dame Si total no voy a usarlo Porque va mal Pero Uf Un respirito Una máquina para grabar ¿A dónde? Bueno Aquí no El patio es farmeado a tope Aunque dejan de soltar objetos después de un rato Ah, vale, vale, vale Pero no quiero Hay que ahorrar balas Ya he gastado mucho ya Una cartita Una cartita A ver Se hace saber que el pintalabios de nuestra señora ha desaparecido Se ruega a quien lo encuentre que lo deje en el baño Es una creación especial y por lo tanto tiene un gran valor Firmado su asistente Vale, estas necesito No encajas, vale Necesito la otra Mira, aquí hay muchos empleados Hay que ahorrar Señora Usted paga una cotización increíble ¿Qué es esto? Interactuar ¿Nani? Primer día desde el inicio del tratamiento Las tres chicas han dejado de moverse Creo que están muertas Un insecto salió de la boca de la mayor Parece una mosca corriente Dos días desde el inicio del tratamiento Los cuerpos de las tres jóvenes están cubiertos de moscas Al parecer están consumiendo su carne Cuando abrí la ventana Algunas de las moscas cayeron fulminadas Creo que el frío las petrifica Cerré la ventana rápidamente para evitar debilidad Evitar más a los insectos Cuatro días desde el inicio del tratamiento Los cuerpos de los tres jóvenes han sido devorados por los insectos por completo Todo lo que queda es una masa oscura en forma humana Esta tarde los insectos han comenzado a cambiar de color Los que estaban sobre la cara son pálidos Y los que están sobre los labios parecen de un tono rosado Seis días desde el tratamiento La masa de insectos se ha transformado en cuerpos humanos Las tres jóvenes se han despertado Y me han mirado como si fueran bebés recién nacidas Noto un vínculo entre nosotras Como madre e hijas He decidido sus nombres Bela, Daniela y Cassandra No son sus hijas literal Y no son sus hijas literal Yo pensaba que esta mujer había parido ahí con sus dos buenas piernacas Pues no Parece ser que no A estas no les afecta lo de la ventana Pregunto Tendría que haber un botón de patada Vamos a probar Espadas florales Dinero Pues sí Parece que sí Porque se han evaporado Se re valentó No Y no son Tías Son moscas 100% Para mí son mujeres El frío solo afecta a las hijas Las sirvientes de Metricus Oh, fuck Vale Joder, pues se evaporó Ahora cuando abrí la puerta Bueno, igual ¿Por qué la mata? Ah, vale Pues hay un kill Aquí hay un de estos Para matarla por la espalda ¿No? Maril es el cajón Hija de puta Bueno Sígueme Vamos a probar una cosa Ven Viene Ven Ven O le puedo hacer la 13-14 Es mucho más fácil Ven Mucho de Igon Está gimiendo Sí Mucho de Igon La verdad Y está guapo Aquí, 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 aquí Aquí, aquí, aquí Eso es Messi Ha ganado el combate Tu, 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 tu Carga No me he, más, más La, 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 la Uh, un piano Esto me recuerda A, a Bioshock ¿Por qué? No lo sé Porque puedo Vale, hay una puerta ahí Y hay una cosa que brilla aquí Que es Tadarra Y hay otra cosa aquí Que es Pólvora Y hay otra cosa aquí Que es Un piano Hostia puta Hostia puta No No me digas Que tengo que interpretar eso Yo no sé de música ¿Cómo? A ver Que 6-8 A mí me sacas de la Corchea Y me pierdo Days Gone Toca el piano ¿Quieres? Days Gone Sí, sí Juegazo Muy bonito ¿Y cómo? ¿Y cómo sé Que le estoy dando bien? ¿Cuándo? ¡Ah! Aquí ¿Ese se queda ya? ¡Oh! Vale No tengo que hacerlo seguido Qué bien Vale En la siguiente Llega a ser todo seguido Y me muero Vale ¿Qué he hecho? Dios, Dios ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? Qué viento A ver Yo sé Si pasarle la mano por encima Eso se me da de muerte Moscas No haber científico Ninguno Tamaño de 5 a 6 centímetros Estructura similar a los moscardones de carne Aunque con diferencias en la cabeza Son carnívoras Y consumen carne con vigor Para cazar a sus presas desprevenidas Se reúnen usando feromonas Y adoptan la apariencia de un ser humano Se producen cuando un Cadú Cadú O Cadú Pone huevos en el anfitrión Pero las moscas no pueden reproducirse por sí solas Son débiles ante fuertes Descensos de temperatura Especialmente si es inferior a los 10 grados ¿No? Revisa el piano Vale, voy En el de su metabolismo Estamos hablando Eso Muy lindo Vale, voy a revisar el piano Voy a revisar el pianito Reviso Reviso el pianito Oh Esta es la que abre Todas las puertas ¿Verdad que sí? Dime que sí Oye Necesito un punto para guardar Es que ya llevo Casi otra hora Oh ¿Y el punto para guardar? ¿Dónde? The point Esa es la puertas ¿Qué es esto? Kingdom Hearts Vale, espérate Señora Ah, no Espérate Va bien Sí, sí, sí Solo 40 minutos No llevaba antes Dos horas Pero señora Pero señora 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 Señora, por favor Vamos a hablar las cosas Señora Podemos hablar Podemos hablar De la termodinámica Termo Significa caliente ¿Dónde está? Tío Es Mr Es Mr X Vale Ahora sí tengo que mirar el mapa ¿Me joda o no? Vale Perdón por el soplido Es que Creo que es que tiene mierda A ver Te calma Vale Aquí hay una cosa Que no sé qué es Mercader Vale Necesito buscar Buscar Esto Ah, vale Ahí hay una En donde las mujeres locas Y después Y después Y después Aquí Aquí Date quito aquí Es que tiene mierda Seguramente Cuatro horas ya Da igual Eso Se puede con todo Vale Desde la torre Vale Esto es Arribita Que ahora ¿Puedo subir? No Si puedo subir Por donde he venido Esta Claro Es Porque eso es la subida Y ahí Hay una cosa Y ahí hay otra cosa Tengo que subir Al salón Y ahí está otra cosa No, no A ver Impaciente No Pero Vale Si estoy aquí En el jardín Por cojones Voy a hacerle La vuelta A ciclista España Y voy arriba Aquí hay una máquina Para grabar Y De ahí A donde voy A este sitio De aquí Y ahí no A una puta mierda Entonces Mejor que no Tengo que ir Yo sé que tardo Paciencia Solo digo que Me tengo que marchar Que sorpresa Haber controlado Salón Prontito Ay Charon Muchas gracias Un besazo Guapísimo Cuídate mucho Y dale al Bitcoin Métele la pinga Al Bitcoin Ok Engachado Eh Ve Cuánto Ah Filación FFF Si no tengo tarjeta Bueno Verdad Lo vas a cobrar Tú A ver Salón Tengo que ir al Bueno Aquí hay una puerta En el salón Y luego hay otro En el auditorio Alfredo Krauss Pero puedo Ah No tengo que ir Me equivoco siempre De botón A ver No Espérate Espera Que me he equivocado De botón Un segundo Paciencia Vale Aquí hay una escalera Aquí Entonces tengo que ir Cruzar y subir 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 Vamos La hija puta La hija de puta Mira como te encierras Mira como te encierras Mira como te encierras Mala pecora de mi Abre Abre No puedo abrir Pero no me voy a pelear Contra la madre y la hija Me han cerrado Me han cerrado La hija de puta Mierda Vale 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 Estamos hablando de Capcom ¿No hay salida? Si hay salida Bueno salida no Ahí está tu muerte Calma Yo lo encuentro Yo lo encuentro Y te voy a reventar De la cara No tengo nada por aquí No Vale Espérate Espérate Yo tengo vista de túnel Pero cuando yo quiero Lo veo Tiene que haber una manera De romper eso Abrirlo Porque esta tía No va a gritar Como Daniela ¿Dónde está? ¿Por qué haces esto? Vale No se mantiene mucho rato ¿Pero dónde está? Vale Ven aquí ¿Dónde está? ¡Ay! ¡Deja de puta! ¡No! Un sueño Solo es un sueño ¡Yo quiero Morir! Pues estás muerta ¡Hala! En plan Aquí Dimitrescu Les pega A las sirvientas Si están en medio ¡Oh! ¡Hostia! Pues me vendría De puta madre Para quitarme las de encima ¿Eh? No me fijé Ahora puedo Mirar las cosas Con calma ¿No? Dime que sí Que no se va a poner Dimitrescu En plan ¡Toc, toc! Abre a mí Vale Creo que no me he dejado Nada Me voy ¿Personado? Toma Un poquito de frío ¿Y esto? Oh, vale Esto es lo de la... Vale Lo que tengo Para bajar ¿Y esto? ¿Una torre de reloj? ¿Vas a meter una torre de reloj Capcom? ¡Qué raro! Capcom ¿Que metas una torre de reloj Capcom? Lo digo porque hay un reloj Capcom No he jugado a Sekiro Pero algo a mí me ha dicho Que Esto no debo tocar En inglés decía Estoy harto de bichos Referencia a aquella Pero A ellas Pero también a... ¡Ah! ¡Ay! ¡Qué linda la tortuguita! Esta es ella de joven ¡Qué guay! ¡Eh! Ahora tiene más tetas, eh Todo se ha dicho Se ha operado Las campanas son parte de un puzzle Vale ¡Oh! ¡Qué bonito! A ver Que suenen las cinco campanas Vale Aquí hay una Mmm Vale Aquí hay una Aquí hay una Sí, así, así Aquí hay una Voy a mirar Un momento En la zona superior Vale Qué hambre me ha dado Se nota que es hora de merendar Vale Si la toco Vale No tengo tiempo Ok No todas tienen el mismo tamaño Vale Oh Vale Vale Ahora solo tengo que seguir Recto Aunque realmente lo que quiero Cravar es descansar Pero bueno Merendar a las siete y media Sí, sí, sí Hasta que yo no meriendo Yo no cena Son las ocho Son las No me ha visto No me ha visto No me ha visto Déjame Dale 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 Vale Hay varios de estos Para ir abajo Ah O no Es para cogerlas Vale Es para cogerlas What? Casa Undra Chatarrita linda Tú vas a los pirran hoy, ¿no? ¿Qué va? ¿Qué va? Es que no No encuentro para grabar Desde que encuentro Lo dejo No me fío del autoguardado Nunca hay que fiarse Del autoguardado Eso lo han hecho Me preocupaba Que mis hermanas Te hubieran encontrado Eres una hija de puta Eres una hija de puta Eres una hija de puta Eres una hija de... ¡No! ¿Qué tal? Esto Ih, quítate en medio Que te mato Vale Granada de humo Quita, 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 quita Hay que tirar Hay que tirar la granada aquí No es con... What? No Interactúa Nota una corriente A través de la grieta Podría romper la pared Si tuviera el qué Déjame el texto Más rato La fuerza necesaria Vale Espérate Con una granada Lo dudo Bomba pared Vale Entendí la caca Le entendí la caca Señora, hable bien Uh Pero... Señora Señora, muérase, ¿no? Señora Mi cuerpo Maldito seas Se acabó Pero señora Muérase, ¿no? ¿Qué te está dando? Con la brisa fresquita ¿Por qué? ¿What? Eh No Me cabres Pero No No es que tenga que salir por ahí No es que Porás Eres mi Fresa Mío Puta bruja Engineer Me va Me va a odiar Uf Señora Por favor Tómese Un té Madre mía ¿Cómo están las cabezas? Señora Uf La madre va a estar Muy cabreada, ¿eh? La madre va a estar Muy cabreadita ¿Dónde? La madre va a estar Cabreada Que te cagas Por aquí No, ¿no? No Eh Os voy a hacer una pregunta Porque El televisor El televisor se me apaga Espera Un momento Que tengo que mover la tele Ahí Mira arriba Oh No A ver Ah Gracias Pero feo de caza Gracias Gracias Es usted muy amable Es increíble Va a estar Va a estar su madre Ahí Ah, vale Estaban El rostro Refieres a satisfacción Entonces Hay que como Intercambiarlas Oh, no Espérate Esta tiene cuatro Son los rostros Que hay que poner afuera ¿No? ¿Has borrado clips? No ¿Los clips no los he borrado? Yo no he borrado ninguno ¿Qué coño? No Revisa las máscaras Y el trofeo Pero no A ver Si se han borrado Ay coño Vale, vale, vale Que susto A ver Trofeo de caza Uh Sácalo Boludo Oh Tiene cuatro piecitas ¿Y eso irá aquí? Oh Gracias No, no te preocupes Neki Pero me asusté Porque Como Twitch es un poco Ya sabes Ya sabes Como mimando ¿Ves? Twitch va así Twitch va así Retrato de Dimitri Que es lo de las campanas Vale Ve donde duque Verdad Voy a grabar Cierto es Debo grabar Al menos está más sorda Que Que Mr. X No No No, no, no. ¡Ay! ¡A la sala segurita! ¡A la sala segurita! ¡A la sala segurita! ¡Muy linda! ¡A la sala segurita! Es un placer ver que está bien. ¿Qué tal va todo? Bien. Mi rastro de Rose. Siento... mucho oír eso, la verdad. Bueno, podrá seguir su rastro una vez salga de este castillo. Pechonky. ¿Tiene todo lo que necesita para el viaje? Hola, hola. Tengo algunos cachivaches nuevos. Ya, pero lo voy a poner próximamente. O sea, mañana. ¿Por qué? Porque estoy cansada y tengo mucha hambre. No he hecho mis quereceres y me van a matar. Así que yo lo voy a ir dejando por aquí. Voy a asegurarme que lo estoy grabando. Muchas gracias, Nekin, al Cuervi. Charon ya no me está oyendo, pero muchas gracias a Charon y a la gente que ha traído. Es que no soy muy fan del spam porque eso, te puede venir gente, Chacho, te puede venir gente un poco así. Pero oye, la gente que ha venido hoy, pues muy bien. Así que yo espero que os haya divertido y mañana más. Más nalgotas. Porque madre mía, ¿cómo está esa mujer? Bueno. Y creo que ya... Espera, ¿a qué? Dime que vas a pasar una foto ahí para yo... Dice Amara. ¿Algún día tocar acá? Debe decir na. ¿Un segundo? ¡Qué malo! Never forget. ¿Hay alguna... Bueno, luego le pregunto al Cuervo, si hay alguna manera de guardar los clips. Seguramente lo que haga es descargarlos. Porque a lo mejor se borran con el tiempo, ¿no? No sé. Vale. Pues los guardar. Tengo una página para guardar esas cositas. Ah, yo también tengo una. Seguramente sea la misma, pero gracias. Y... Y eso, así tengo una carpetita. Vale. Así tengo... Bueno, de hecho los puedo guardar en YouTube también, ¿no? Ahora que lo pienso. De hecho tengo que probar si me va el Camtasia. No, pero... Vale. Voy a probar si... Un día de estos. Ahora no. Si el Camtasia me va, descargo varios. Porque como son clips de pocos segundos, los pego. Es súper fácil cortar y pegar. Los pego todos. Y subo un recopilatorio así a tope. No va a quedar profesional. El que lo hace profesional es ese Coffee Corner que veis ahí. Ahí él sube cosas editadas, bonitas. Con su outro, intro, gromenauer. Todo eso. Yo no. Yo lo voy a copiar y pegar. No voy a poner ni texto, ni pollas, ni nada. Menos spam. De eso nada. El spam está rico. Vale. Pues ya me voy yendo al carajo. Ese dato me lo quedo. Nekin, yo te recomiendo que le des una visúa. Pero... Eso. Que os quiero. Os quiero dar un abrazo. Mañana, a lo mejor, os quiero quemar la cara. Chaito.